¡Onda cero! Si en este instante con gucciberia.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, en la sintonía de Onda Cero, en este programa que es más de uno en el 100.0 de su frecuencia modulada, ¿qué le parece si hoy nos vamos hasta Granada, concretamente hasta Sierra Nevada? Porque vamos a ofrecerles dos actividades en una. Vamos a irnos primero a Vinci, Hotel Vinci Selection Romainquilla, de cinco estrellas montaña, para que ustedes disfruten de un Vinci Selection tan especial como este, y vamos a unir Vinci Selection Romainquilla con Maserati, esa marca italiana de coches tan especial. Bueno, porque Romainquilla y Maserati proponen la experiencia sobre ruedas más sofisticada de toda Sierra Nevada. Y usted dirá, bueno, ¿y esto cómo es? Mire, mejor voy a presentarles a mi amigo Manuel Molinero, que es el director de Vinci Selection Romainquilla, de cinco estrellas montaña, que me está esperando al otro lado. Don Manuel, ¿cómo está usted? Bien, marido. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Buenísimos días, pues mire, ahora mejor, porque si unimos su hotel Romainquilla, de cinco estrellas y Maserati, pues oiga, esto ya es un lujo sobre lujo, ¿no? Como se suele decir, rizar el rizo, ¿no es así? Totalmente. La verdad es que es un lujo tener esta colaboración con Maserati esta temporada, probando el nuevo Maserati electrificado, que es un coche especialmente y principalmente diseñado para este tipo de condiciones, como es la nieve, el frío, carreteras heladas y este tipo de entorno en el que estamos, que es excepcional aquí en Sierra Nevada. Si hablamos de su hotel Vinci Selection Romainquilla, le tengo que preguntar por qué el nombre de Romainquilla, don Manuel, se lo puede imaginar, ¿no? El nombre viene dado a través de un antiguo príncipe que se enamoró de una joven de extraordinaria belleza que se llamaba Romainquilla. La convirtió en su esposa y le prometió fidelidad durante toda la vida. Toda la historia sucede aquí, junto al hotel, y esa es la historia que tiene detrás de este nombre. La ubicación de su hotel es perfecta, ¿no? Está a pie de pistas de esquí en el Parque Nacional de Sierra Nevada, a 10 minutos del centro de Prado Llano, a 10 minutos a pie. O sea que es un lujo, ¿no? Estar en la estación de mayor altitud de España. Exactamente. El hotel es uno de los hoteles más altos de Europa. Estamos a 2.400 metros. Tiene una ubicación excepcional que permite salir y entrar desde el hotel esquiando, desde la puerta del hotel, que no pasa en muchos sitios, y con unas vistas excepcionales de toda la estación. Es un hotel exclusivo alpino, típico alpino, de estación de montaña, de alta montaña, desde el cual se puede disfrutar de, bueno, de todas las opciones que da una estación de esquí. El telesilla prácticamente nos recoge desde la habitación, ¿no? Porque lo tiene usted en la puerta. Exactamente. Tenemos justo la parada, parador, que es la silla, que baja hasta el pueblo, que, como bien dices, está 10 minutillos andando, o puedes bajar en el telesilla, o puedes bajar esquiando. O también disponemos de un transfer que funciona durante todo el día para bajar y subir a los clientes en el momento que ellos lo dejen. Voy a presentarle, Manuel, Manuel Molinero, director de Hotel Binsy Selection Rumaiquilla, de 5 estrellas montaña. Lo de 5 estrellas montaña, imagino que será, don Manuel, porque es un hotel de 5 estrellas en plena montaña, claro, evidentemente. Exactamente. Al estar tan elevados, las condiciones de este tipo de hoteles son un poco diferentes por la forma en la que se construyeron. Antiguamente se construían los hoteles de manera que, en sitios con mucho, mucho frío, se mezclaban materiales como barro y madera para conseguir que el edificio fuera muy, muy, muy cálido. Y es montaña porque está a cierta altitud. Una vez que los hoteles, dependiendo del tipo de cliente o del sitio donde estén, se les da una denominación o se les da otra. Y en este caso, pues, se le ha dado denominación de montaña. Decía que le iba a presentar, don Manuel, a Juan Martínez, que es el responsable de guciberia.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Jorge, buenos días. Buenos días. Don Manuel. Bueno, encantado, Juan. Igualmente. Yo quisiera, Juan, a ver si no has podido contestar. ¿Qué tal el tiempo hace hoy por allí? Pues hoy hace uno de los días más cálidos y calurosos de la temporada. Estamos a 11 grados. Hace un sol espectacular. Y están todas las pistas abiertas, a excepción de la parte de la laguna. Por lo que tenemos un día único. Esta preguntita que le quisiera hacer. Cuando llegamos al hotel, ¿qué nos vamos a encontrar cuando abrimos la puerta? Un ambiente cálido, una calidad bienvenida por parte del personal del hotel y un ambiente totalmente alpino. Que el olor a la chimenea, los colores, las luces del hotel te seducen y te producen una sensación de confort y de calidez que te hace querer estar dentro del hotel. Aunque hay que salir a esquiar. Pero la idea es que cuando hace mucho, mucho frío, sea un ambiente que te llame. Ajá. Creo que este año el hotel estrena un presquí de lo más divertido, ¿no? Sí, exactamente. Estamos con el estreno de nuestra nueva terraza de altura, que tiene una de las vistas más privilegiadas de toda la estación. Y en la cual amenizamos todas las tardes, si el tiempo lo permite, con DJ, con música de DJ. Pudiendo disfrutar de cócteles y de snacks más apetecibles. ¿Y quién nos puede contar de estos servicios que tienen que hacer para presentar toda la figura del esquí cornieje? Sí, conselier. Hemos desarrollado esta nueva persona que se encarga de cerrar todas las necesidades de la persona que viene a una estación de esquí. Ya que cuando llegas a un sitio como este necesitas mucha información o acceder a muchas cosas, como es el pase para poder esquiar, equipaciones, profesores, monitores, cómo subir y bajar, cómo llegar hasta los puntos donde dan clases, todo este tipo de cosas. Y aparte, cerramos la experiencia dentro del hotel. Nosotros contamos con un spa, con una zona wellness. Entonces, lo que esta persona, este puesto desarrolla es recibir al cliente, explicarle un poco la habitación, todos los accesos que hay en el hotel, todos los servicios. Explicarle un poco o ayudarle con el alquiler o con el coger las clases, todo este tipo de cosas que hace que la experiencia, una vez que entras en Biciselección, Roma y Quilla, sea completa. Desde que entras, antes de llegar incluso que hacemos una llamada por teléfono al cliente por si podemos ir adelantándole algo, hasta que sale. Hasta el último día que ya salen, preguntamos por la experiencia y vemos todo lo que ha hecho el cliente. Entonces, lo que se encarga es de cerrar la experiencia del cliente en una estación de esquí y en el hotel. Bueno, pues hablando de las habitaciones, ¿cuántas habitaciones tiene su hotel, Hotel Bicisele y Roma y Quilla? Tenemos 67 habitaciones. Correcto, 67 habitaciones. Por lo que vemos en la web, tienen ustedes, al igual que, por ejemplo, un hotel de playa, amigos oyentes, pues que tiene habitaciones con vistas a la playa, en este caso, ser un hotel de montaña, pues tiene habitaciones mirando a la montaña, también suites y habitaciones superiores con vista a la montaña, que no sé qué será mejor a veces, ver la montaña o ver el mar, rebuena esta. ¿Cómo son esas habitaciones, don Manuel? Son unas habitaciones muy amplias porque, para empezar, la gente, el tipo de cliente que utiliza los hoteles de montaña necesita mucho espacio para meter todas las equipaciones y toda la ropa, que abulta mucho. Tenemos habitaciones con unas terrazas preciosas que dan a toda la montaña, que se ve toda, toda, toda entera. Y también las tenemos con balconcitos. Y son habitaciones de varios tipos. Como bien dices, tenemos superiores, luego hacemos familiares, familiares, perdón, junior suite. Son habitaciones dependiendo un poco de las necesidades del cliente. Y los tamaños son acordes con el número de personas que acceden a ellas. ¿Y cómo es un día normal, por ejemplo, en Hotel Vince y Selección, Romeyquilla, 5 estrellas, montaña, en Sierra Nevada, en Granada? ¿Qué es lo que hace el turista desde primera hora hasta última hora? ¿Cómo es la vida en su hotel? Pues mira, os comento. El cliente básicamente por la mañana se levanta, bajan a nuestro desayuno buffet, desayunan tranquilamente, suben a la habitación, se cambian, se ponen ropa de esquí, se bajan a pistas, están durante todo el día esquiando. Muchas veces vienen, comen en el hotel, como se puede entrar y salir esquiando, llegan hasta el hotel, comen y vuelven a salir un ratito a esquiar. Vuelven de nuevo al hotel, se duchan, se cambian, se bajan a la terraza, al sol, con la música del DJ, se toman alguna bebida, micotean algo, suben de nuevo un ratito a la habitación y ya bajan un poquito antes de cenar a tomar algo al lado de la chimenea. Y disfrutar de una cena, de una velada ya de últimas. También en ese intervalo muchos clientes se dan un masaje o acceden a nuestro circuito de spa que tenemos dentro de las instalaciones y así completan un poco el día. Eso es un poco el día a día de lo que hace nuestro cliente. Bueno, pues eso no es vida, Juan, ¿eh? Eso es un bidón, no es vida. Un castigo. Eso es un castigo por necesidad. ¿Qué perfil tiene el cliente que se aloja en Hotel Vinci Selección Romequilla de 5 estrellas montaña? El perfil es, en general, y la mayoría son o bien familias, familias que vienen a disfrutar sobre todo los fines de semana, mucho deportista, tenemos mucho deportista y deportista de élite, que vienen a alojarse aquí porque es cómodo, tienen que estar en altura, quieren entrenar, quieren esquiar y es un buen sitio para estar. Y mucha pareja, muchas parejitas que vienen también a disfrutar de la nieve. El hotel, desde luego, es precioso, parece como un hotel de chocolate, esos hoteles que se ponen encima de las tartas. Es un hotel coqueto, ¿cómo usted dice? Es un hotel alpino, un hotel que por fuera es precioso, pues imagínense ustedes por dentro, ¿no? Porque la decoración la tienen ustedes, digamos, en sintonía con el exterior. Exactamente. Son todo maderas vistas, antiguas, suelos de barro, las chimeneas encendidas, sueloscillos, todo esquís típicos, antiguos de la época, está todo, como bien dices, acorde con el exterior del edificio. Por eso a la gente le gusta venir, porque es un sitio que, siendo en España, siendo Sierra Nevada, es atípico al resto de establecimientos, por el aire y el carácter alpino que tiene, que podrías encontrar en cualquier otra estación del mundo. Entonces, del 24 de febrero hasta el 1 de marzo, nos invitan ustedes a vivir una de las sensaciones más exclusivas, ¿no? Ha dicho que van a presentarnos y podemos conducir por las carreteras de Sierra Nevada este primer SUV electrificado de Maserati. Un híbrido fantástico. ¿Cómo han hecho ustedes esta conjunción entre la firma italiana y su hotel, Rumaiquilla, de cinco estrellas? ¿Cómo surgió todo? Pues surgió a través de una persona que tenemos en común, por uno de nuestros hoteles en Marbella, que tiene mucha relación con el concesionario Maserati. Entonces, hablando con el contacto, estaban buscando un hotel de montaña. Casualmente le dijo, bueno, justo nosotros en Vinci, Rumaiquilla, en Sierra Nevada, tenemos el sitio perfecto para hacer la prueba y la presentación del nuevo Maserati. Y nos pusimos en contacto y decidimos, sí, hacer colaboración esta temporada y desde el hotel, impulsar la presentación de este fantástico vehículo deportivo de superlujo, que es una maravilla y que es especialmente, tiene muchas cualidades, o casi todas las cualidades perfectas para desarrollarse en sitios de montaña, de alta montaña. ¿Qué te parece, Juan, la unión de Maserati y...? Habrá que hacer una vuelta en el Maserati y este levante. Sí, bueno, que nos envíe el Maserati y luego ya nosotros nos damos la vuelta por nuestro lado. Pero hay un bar que se llama El Refugio, ¿no, Juan? Sí, señor. ¿Nos puede contar un poquito, don Manuel? Nuestro refugio, como así lo llamamos, es el sitio donde invita a que con nuestras personas nos sentemos, nuestras personas queridas o con quien vengamos, nos sentemos delante de la chimenea, con el calor de la tarde, a disfrutar de una bebida, de un cóctel o de algo que queramos picar, que es un sitio también para jugar al billar si se desea, para jugar a juegos de mesa, que es una de las cosas que apetece justo después de esquiar, después de un largo día de esquí, de deporte. Es un sitio entrañable que la gente, muchos clientes cuando me llaman para hacer la reserva piensan o una de sus cosas, una de sus experiencias que recuerdan es el tomarse algo aquí con el olor, siempre recuerdan esa esencia, esa sensación, esa calidez. ¿Qué nos puede contar? Ayer también hay un restaurante que se llama Alquería, ¿no? Exactamente, es nuestro restaurante Alquería, que es el restaurante que tenemos a la carta, para disfrutar de productos nacionales, carnes, pescados, con un servicio excepcional y un ambiente fantástico, un ambiente tranquilo, relajado, para cenar sin prisa y disfrutar de un buen, buen vino. Si queremos hacer algún evento de aniversario de empresa y eso, ¿está el hotel preparado para recibir a los clientes? Exactamente, nosotros hemos hecho muchos eventos, como nos comentas, de empresa, que vienen equipos a disfrutar de dos o tres días, de la estación, del hotel, disfrutan de nuestra gastronomía y son los incentivos que las empresas ponen a los equipos que vienen y nos visitan todos los años. Yo que soy enamorado de los SPA, ¿qué nos puede preguntar del Namur? Lo construimos hace dos años, lo renovamos hace dos años, nuestro circuito, lo hicimos muy pensado a todo lo que nuestro cliente demanda y generamos un área entera en el que puedes encontrar un gimnasio, tenemos cabinas para tratamientos y luego dentro del circuito termal tenemos, por ejemplo, la ducha lluvia con la multijet, una piscina activa con hidromasaje, burbujas, cascada, cuello de cisne y un jamán y un área de reposo que se ve toda la estación. Es un sitio, de verdad, que después de mucho deporte, incluso si estás por aquí para relajarte, es excepcional, es un sitio muy diferente a lo que normalmente hay por ahí. Es un sitio, de verdad, que la gente sale totalmente relajada y encantada. ¿Qué tiempo podemos estar dentro del área del SPA? Normalmente, a lo largo, los circuitos SPA normalmente están unos 90 minutos, es el total del recorrido, para hacer todos los puntos con tranquilidad. Decía que tenía usted en la página web, que es muy bonita la página web, tiene muchas Y, es Vinci Rumaiquilla, con tres Y, punto com. Ustedes ponen Vinci Sierra Nevada y seguramente ya les reenlazan directamente con nuestro Vinci Rumaiquilla, de cinco estrellas. ¿Tiene usted promociones de tres noches, ahorrando un porcentaje importante, un 15% y también por reserva anticipada, digo, un 10%, o sea, son promociones realmente interesantes, ¿no? Sí. Siempre ponemos o lanzamos alguna de estas promociones para animar a los clientes a que vengan a visitarnos y que reserven con nosotros. Las reservas más económicas directamente con el hotel, ¿verdad, don Manuel? Exactamente. Lo más cómodo y lo más fácil es reservar directamente con nosotros, por si luego además deciden hacer cualquier tipo de modificación o cualquier tipo de cambio, lo más fácil es hacerlo directamente con nosotros por aquí y por el hotel. Don Manuel, muchísimas gracias por atender la llamada de la sinfonía de Onda Cero en este más de uno y de gulliveria.com. Le deseamos hoy lo mejor y que disfrute usted de esta asociación de Maserati con Vinci Selección, Roma Iquilla. Y oiga, pues un placer dialogar con usted y le deseamos toda la suerte en el camino y una buena temporada. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por la llamada. Jorge, yo quisiera hacer una última pregunta. Sí, sí, claro, claro. Claro. Esto de la experiencia única, ¿es un juego por un tiempo limitado? ¿Del tema de Maserati? Sí, 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 exactamente. Sí, es durante toda esta temporada, aparte de los días que, como bien hemos comentado ahora a final de mes, que puedes hacer la prueba con un piloto de pruebas, cuando se alojan en el hotel disponemos de un coche de Maserati para que el cliente lo pruebe, si así lo deseas, sin tener al piloto, pero sí el cliente puede probar el coche si así lo desea, por las inmediaciones de la estación. O sea que además de esto, del 24 al 1 de marzo, que hay la experiencia, luego, si vamos a otras fechas, hay un coche disponible. Exactamente. Durante toda la temporada, el cliente que se aloje con nosotros puede reservar y probar el coche por aquí, por la estación. Don Manuel, lo ha dicho, gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo grande. Gracias, Juan Martínez, gulliveria.com. Gracias y hasta el lunes. Hasta el lunes, Jorge. Hasta el lunes, gulliveria.com. Nos ha llevado directamente hasta Sierra Nevada y Granada, hasta Vinci Selección Rummenquilla, de 5 estrellas. Nos ha abierto las puertas de este precioso hotel de 5 estrellas montaña, su director, nuestro amigo, Manuel Molinero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España.